una oyente. Sí, doña Iris Doña Iris Hernández, que no ha dicho nada hoy. Iris. Pero está conectada. Tú estás seguro que está oyendo, por alguna vía. Iris dice Traten este tema. Si los cristianos deben asistir a las fiestas del trabajo en estas temporadas. Nosotros tenemos las dos vertientes de esa pregunta. Ok. Por ejemplo, debe un jefe cristiano celebrarle fiesta a su empleo manía. Esa es la primera. Esa es la primera. Sí o no. Hasta la cuanta no vamos con esa. Con diez. Con diez. Diez respuestas el que primero alcanza. Por ejemplo, yo soy un jefe cristiano de mi empresa en este caso. Entonces, debo yo como jefe hacerle una fiesta a mis empleados. Pero ¿qué pasa? Que mis empleados son inconversos. Muchos de ellos. Entonces, el jefe como los empleados son inconversos. ¿Qué ustedes creen? Si debe hacerle una fiesta. ¿Debe o no debe hacerle una fiesta? Eso es complicado. Este análisis. Ese punto. Eso es diez. Queremos ver sí o no. Dice él y Dalmonte que no. Que no debe hacerle ninguna fiesta. Vamos a ver qué dicen por Facebook. Vamos a ver qué dice usted. Ah, mira, Berijo de Aguilucho también. Bueno. Es que Berijo está conectado. Berijo sabe lo que hay. Señores, la pregunta del día de hoy es ¿Debe un jefe cristiano, un empleador cristiano hacerle fiesta navideña a sus empleados? Ahí vamos. Le vamos a dar cuatro minutos para que nos dé la respuesta según usted considere sí o no. Sí o no, sí o no. Nada más tenemos en WhatsApp una persona que dijo que no. Necesitamos diez. Necesitamos diez. Llegar a diez rapidito. Exacto. Para poder debatirlo porque vamos a cambiar la pregunta para llegar al tema de Iris. Nada más tenemos una persona que ha dicho no. Que no, que no está de acuerdo. Que un jefe cristiano le haga una fiesta a sus empleados como festividades navideñas. Bueno, la gente está pensando qué va a decir, qué digo. Sí o no, sí o no, sí o no. Dice Mercedes-Benz que sí. Estamos en parte en el uno-uno. Uno-uno. Vamos a ver. Tenga libertad. No tenga miedo. Lo que usted diga se respeta. Aunque no estemos de acuerdo. Estos temas son dignos de analizar porque a veces hay conflictos entre los cristianos de si hacerla o no hacerla, de si ir o no ir. Y es bueno que nosotros a la luz de la palabra y a la luz de los hermanos que son parte de esta bendición podamos compartir a los oyentes su opinión. Y el oyente analiza y pone en balanza y dice esto es lo que conviene para hacerlo. Porque si no le ponemos la verdad, lo bueno y lo malo, no sabemos. Entonces, usted no sabría dónde agarrarse. Por lo tanto, esto es bueno que pase. Dice Antonio Moreta, bendiciones. Carmendelia Bulldier dice que no. Tenemos dos que no. Rosemary dice, claro que sí. Tenemos ahí dos y dos. Estamos en parte ahí todavía. Miguel Lino Zulu dice que sí. Tenemos tres que sí. Por WhatsApp dice, Johnny Echeverría dice que sí. Tenemos cuatro. El pastor Rafael González dice que sí. Tenemos cinco. Yolanda dice que sí. Tenemos seis. Vickson dice que sí. Tenemos siete. Johnny dice que sí. Y dice el por qué. Ahorita lo leemos. Vamos a ver. Eloy Baez dice es parte de la cultura. Digo que sí. Debe hacerse. Debe hacerse. Ajá. Todo lo que es de la cultura debe hacerse. Dice que sí. Fiesta no. Cena sí. Dice Yuvelky Santos. Fiesta no. Cena sí. Cena sí. Ok. Bueno, tenemos entonces. Julián Núñez desde Atlanta, Georgia. Uh-huh. Reporta sintonía de la parada y dice. Buenos días, bendiciones, amados pastores. El tele puede hacerle una fiesta. El jefe puede hacerle una fiesta. El jefe puede hacerle una fiesta. Ajá. Y el empleado debe ir y celebrar una actividad en Navidad. Julián Núñez. Dice que sí. Sí. Bueno, por Facebook. Es el empleado. Pero ahora es el jefe convocándolos. O sea, el jefe cristiano. Ajá. Convota a su empleado para hacerle una fiesta. Bueno. Y a Nelly Morales de Long Island nos escribe y dice que dice que aquí lucha. ella está hablando de la aquí lucha. Luis Eduardo Macea dice que. Que sí. Brigido Frías dice que sí. Melen Espino dice que sí. Camendel y Brodillo dice. Eh, exacto. Cena sí. Pero fiesta no. Fiesta no. Dice Rafael González, el pastor querido, que está en Columbus, Indiana. Dice, ¿será un ejemplo? Dice, claro que sí. ¿Por qué no? Siempre y cuando sea una fiesta cristiana. Ajá. Dice, sería un ejemplo para que vean que no sea, que no hace falta el alcohol. Bueno, Wendy de la Rosa dice que sí. Dice que sí. Ganó el sí por mucho aquí ya. Ganó el sí por mucho. Bueno, la gente dijo que sí. Bueno, es en el caso, en el caso del jefe. Fiesta no, cena sí. Es en el caso del jefe. Del jefe. Ok. Ahora miramos la pregunta. ¿Debe el empleado cristiano ir a una fiesta donde el jefe que es mundano convoca a sus empleados? Aquí hay muchas compañías, muchas empresas que hacen fiestas en Navidad de día entero. Ajá. Entonces, tú eres cristiano y trabajas en esa compañía. Y te invitan. Ahí está el conjunto bachatero, el merenguero, el salsero. El reguetonero, el mambo. El mambo. El borracho que canta. El loco que se cuela. Ahí está todo el mundo metido. Tú como cristiano, ¿qué usted cree? ¿Debe un cristiano ir a esa fiesta? Es de la compañía del jefe, ¿qué usted cree? Vamos a cambiar el asunto. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien. Wendy de la Rosa dice sí. Arrancó el sí adelante otra vez. Que sí, que puede ir. Que sí, que puede ir. Señores, ya la pregunta está cambiada. Cambiamos la pregunta, recuerden. No caigan en gancho. Que está cambiada la pregunta. La pregunta es si debe un empleado ir a la fiesta cuando un jefe no es cristiano. Donde se involucra todo, todo lo que comúnmente se usa en el mundo. Bebida, comida, brinco aquí, brinco allí. Si debe un cristiano ir. Cambió la pregunta, por favor. Ya usted lo sabe. Dice. Sí. Jesús fue a una boda y fue luz en las tinieblas. Ahí está. Ahí dos sí. Dice Yolanda, no. No debe ir. No debe ir. Dice Élida, depende si es fiesta o es una cena. No, una fiesta. Solamente. Hablamos de fiesta. Hablamos de esto. Hablamos de Paco Asado. Hablamos de Guineíto. Hablamos de Ubi Manzana. Pero también nuestro, su respectivo romito vinito, el bachatero, el reggaetonero, el merenguero, el loco que se cuela. Ahí está todo el mundo. Dice Julián Núñez que si el empleado cristiano puede ir. Sí. Dice que sí. Sí. Dice que sí. Bueno, analizar esto en fe, en, vamos a ver dónde quedamos ahorita, porque. Dice Antonio Moreta que no debiera ir. Cristiano Mercedes dice que sí. Miguelina Suru que dice. Que sí. Que sí también. Que debe ir. Ahora vamos, pasen, ahorita vamos a pasar a esta explicación porque esto está complicado. Rosalinda Santillán. Dice que no. Dice que no. Desde Boston. Eloy Baez dice que sí. Sí, que debe ir, dice Eloy. Debe ir. Dice Johnny que debo ir, pero está, está, está un, está un cierto tiempo. Coma y arranca. Y arranca para su casa. Bueno. Él y Dalmonte, dice, es a comer o es a fiestar. No, a la fiesta. Lo que pasa es que en la fiesta. Y en la actividad van a rifar un carro que lo hacen al final. Sí, claro, no lo hacen al principio. Que lo hacen al final. Llamadita. Un carro. Llamadita. Yo le bendiga buenas. Un carro. Un carro, Luisa Pérez. Dígame. Bueno, bueno, Felipe. Y Tato Raffi. Si es un cristiano maduro, puede ir. Porque un cristiano maduro no se va a dejar dañar fácilmente. Y ese ganchi, ¿cómo yo sé que estoy maduro o verde? Ah, pero ahí es que yo lo voy a ir. Yo lo voy a probar si son maduras o no. No, si no se me van a meñar las pastillas cuando yo lo merengue. Bueno. Ahí usted sabe si es maduro o no. Ahí santísimo. Si usted se deja llevar, entonces no es maduro. A mí me gustaría que un pastor me llamara y me dijera. Porque hay pastores que todavía no son pastores a tiempo completo en el ministerio. Tienen que asistir. Entonces, me gustaría ver su opinión. Mire, muchachos. Mejor no quiero escuchar la parada hoy porque me puedo equivocar. No está fácil. Dice Gela. Bueno. Puede ir y compartir la cena, pero desde que comienza la bebedera debe ir. Pero es que Gela sabe que la bebedera es antes de la cena. Sí. Y además va a ganar un carro ahorita que yo no juego, pero que si sale el nombre mío, ¿qué voy a hacer con el mismo carro? ¿Lo voy a dejar? Yo no juego, pero acuérdese. Pero acuérdese. Que yo soy empleado y me metieron ahí. O sea, yo no estoy jugando un boleto. El jefe pidió mi nombre y lo dio para allá. Sí. Están todos los empleados ahí. Vamos a ver. El jefe saque el nombre. Y el que se va de la fiesta, ¿no le dan el carro? Ay, santísimo. Yo me quedo, aunque sea al lado, en una casa. Leónido García, nuestro pastor querido, da su opinión. Dice. Dice, ir no es un deber, pero puede ir sin que se involucre en la borrachera. En la borrachera. El pastor dice que sí, que puede ir. Puede ir. O sea, no es un deber, pero puede ir. Él toma la decisión. Sí o no, eso es opcional. No es una obligación. Eso es opcional. Sí, pero siempre y cuando cuide su testimonio, dice el pastor. Pero a veces hay empleados cristianos que son jefecitos dentro de la misma compañía. Y tiene que ir a apoyar a su equipo. No, y el jefe también. Es verdad. Entonces, es un lío. Está complicado esto. Vamos a ver que esto llueve aquí. Ay, padre eterno. Elizabeth Mejía dice, creo que sí, puede ir, pero yo no voy. Yo no voy. Porque como que fue aún y llegó grave a la casa. Yaneri Morales dice, pero no debe ir porque la palabra dice que si se hace amigo del mundo, se hace enemigo del Dios. Ay, 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 qué texto más complicado. Y voy subiendo por aquí, donde voy otra vez a WhatsApp, donde aquí hay comentarios. Dice Reina Pérez Beltre dice, activa con la parada. Dice Élida, depende si la fiesta es una cena solamente. Y dice, el cristiano debe cuidarse de estar en cosas del mundo. No es que el cristiano quiere estar, es que para estas fiestas, para estas fechas, las compañías preparan siempre una cena, una fiesta de fin de año con toda su empleomanía. A nosotros nos vamos a arrepender ahorita, porque justamente cuando mañana es la fiesta de mucha gente, sale este tema ahora. La gente tenía su moño hecho, ya fue al salón, ya planchó su ropa y sale usted con este tema. Yo, Doña Iris, Doña Iris. Donde ahora está la mente dando vueltas y calentándose las orejas de todos estos comentarios que no encontramos ahora aquí. Bajadero, no sabemos qué decir, porque aquí hay un carro al final. Es que hay un carro ahorita. Me importa que rifen lo que quieran, Dios es primero, dice Élida. No va, Rosalinda dice que ya no va ni mata. Qué gancho, dice Élida. Es un gancho. Es un gancho. Bikson dice, hasta el más maduro, si va donde está su tentación, hasta con las bailarinas baila. Dice Pastor, pero el cristiano tiene que tener dominio propio. Ahí está. Ahí está. Bueno. Esta gente está tirando cátedra hoy. Opiniones bien complicadas las que han dado. Sí puede ir, sí puede. Y ahí es que debemos dar nuestro testimonio de verdadero cristiano. Dice, eso lo dijo Argelia Batista. Argelia Batista. Yo no iba a decir lo que le dicen. Hermanos, hay que aprovechar para predicar el evangelio y ser un ejemplo y dar testimonio del rey de reyes. Señores y señores, en esa bulla. Donde estos tígeres buscan una bocina y yo no sé quién la fabrica. Porque son las bocinas que tú hablas es por señas. Quiero hablar contigo, es con las manos. Cuando dice, quiero hablar contigo. Quiero hablar contigo. Quiero hablar contigo. Ahorita. Ahorita es con las manos. ¿Y a qué hora vamos a comer? ¿Y a qué hora vamos a comer? Tengo un hambre. Como tú le dices, Jesucristo te ama. A un tigre así, que lo que está pendiente es en arroz y romo y en bebedera y en un carro ahorita. Vamos a ver qué dice la gente. Esto está fuerte. Adelante, llamada. Adelante. Empleados, todos los hermanos ahí. Adelante, Rosalinda. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, hermano, eso, eso, bochinche, eso está fuerte. Porque, mire, ese carro le abre los ojos al más santo. Pero lo que pasa es que ese gancho es peligroso. Y no solamente el carro. Pero imagínese que esa empleada que le ha tirado el ojo a ese santo varón de Dios el año entero. Para Lila. Cuando lo ve que llega y dice, ay, míralo aquí, este es mi chance. Ay, papá. Hasta un refresquito bautizado le dan para marearlo un poquito. Miren, no caigan en esos ganchos, hermanos. Ay, papá. Eso está peligroso. Igual que a la hermana también. Hasta el jefe que la esté mirando siempre. Ve el chance ahí. Ay. Y hasta se le acerca y con un video que quede que le puso la mano en la espalda. Ahí quedó ella frita. Ay. Bendiciones, bendiciones. Gracias. Desde Boston. Mi hermana Rosalinda Santillán nos escribe. Gracias. Donde quiera que haya escándalos, si uno es débil, hasta en su casa baila. Eso es verdad. Si uno es débil, hasta en su casa baila. Eso es verdad. Bueno. Pero ahora, como son tiempos o temporadas donde las compañías celebran, se reúnen, hacen encuentros, agasajos y también premian la empleomanía, hacen regalos que a veces no son tan comunes. Por ejemplo, yo supo de una institución bancaria que regaló apartamentos, varios apartamentos. Bien. Bien. Oye. Oh, Efe. Mire, yo. Ya tú sabes. Yo no sé. Carmen Delia dice, yo fui a una y no bailé ni tomé. Sí. Sí, sí. Dominio propio ahí. Sí, creo eso también. Rosemary Tineo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tenemos que definirnos. Carmen Delia Bouldier dice, pero no he vuelto. O sea, no volvió más porque por el ambiente. Rosemary dice, se ríe. Y dice, ¿y quién va a predicar ahí? En una fiesta. En una fiesta fuerte. Qué cuento, eh. Llaneris Morales, pero nosotros estamos, tenemos que marcar la diferencia. Y si usted está, está en, fuiste a lo del mundo, ¿cuál es la diferencia? Brígido Frías dice, es, eh, es khaki y pienso que no debemos ir por, eh, por ejemplo, soy docente y ayer fui a la fiesta, eh, del ADP. Yo antes iba, pero ahora no voy porque me siento ser cristiana. Esa es khaki y ahí se rifa, se rifa mucho, muchos regalos, pero no me interesan los regalos, sino, eh, no tomo alcohol y me dan y me lo dan cuando hablan. Cuando te hablan, sí, porque una gente que está ingiriendo alcohol, cuando ya empieza a pasar a su docente sanguíneo, cuando te habla, transpira alcohol. Sí, huele, huele a romo el área. Me dio un trago. Sí. Elida dice, cuando me. Este es un tema complicado. Sí. Como dijo el, el, el pastor Leónido, dice, eh, no necesariamente es obligado que el empleado vaya. Uh-huh. Pero si va, debe saber a qué se expone. ¿Entiendes? Bueno. A qué se expone. Bueno, yo creo mucho en la cordura y si usted conoce bien su naturaleza, su, su, su verdad, su concupiscencia, su entorno, es mejor que usted prefiera que le digan palomo, que le digan religioso, que le digan lo que le digan y mejor se quede. Uh-huh. Porque el exponerse a un ambiente donde usted sabe que hay una debilidad por ahí, que todavía no se ha superado, no ha vencido, exponerse es una trampa, es un ama de doble filo. Son muchos los que han caído en la red de, no, hombre, que todo con las reglas se puede. Eso es una, una, una mini cultura mundana que se ha metido a la iglesia de que todo con las reglas se puede. Y por eso tuve gente fornicando, tuve gente, eh, haciendo diabluras, tuve gente bebiendo, fumando, esto, lo otro, haciendo de todo. Porque todo con las reglas se puede. Entonces, ese es el punto que hay que tener cuidado. El pastor Rafael González envió un audio. Sí, eh, vamos a procesar el audio del pastor Rafael González. Mientras tanto, eh, estamos, eh, dice Wendy, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Podemos mezclarnos con ellos, pero no hacer lo que ellos hacen. Solo tenemos que tener los ojos puestos en aquel que nos libertó de eso. Eh, que lo tiene atado a ellos. Como una vez yo lo estuve. Lo que dice ella. Y luego procesar el audio del pastor, si lo podemos conectar a ver qué dice el pastor. Sí, este es un tema que nos debe a nosotros poner a pensar como, como creyentes. Porque, vuelvo y repito, es un tema que está en el tapete. Los que son empleados o los que son empleadores tienen, tienen las dos. ¿Estamos llamaditas entonces? Vamos a tomar. Dios le bendiga buenas. Sí, a los dos, después de la cabina, eh. Amén. Adelante. Eh, yo digo que no, porque un hombre espiritual, por más que sea espiritual, no es fuerte nada porque usted está metido en las cosas del mundo. Y si usted era alcohólico, entonces, ¿qué es lo que se está manejando allá? El coach, si usted tiene ojo la siria, ¿qué es lo que se está viendo? Muchas mujeres con salditas raritas. ¿Y luego lo van a mandar a bailar? ¿Es cuánto? Gracias, siervo. El coach, Wilfredo, nos llamó. Vamos a ver el audio del pastor Rafael González. Rica, rica, rica bendiciones, pastor Rafi, pastor Felipe. Gozándome con el programa de ustedes, muy interesante, muy bueno, muy bonito y muy edificante. Hablo el pastor Rafael González desde Columbus, Indiana, y quiero mi opinión personal referente a una fiesta, especialmente en nuestra República Dominicana, la gente ya antes de que pasen a comer, ya la mayoría de las personas que llegan a esos lugares ya están borrachos, están ebrios, y yo he visto fiestas que incluso le hablan encima y es tirándole cosa, saliva y toda, a la comida. Se oye muy fuerte lo que digo. Pero yo creo que es una fiesta que un cristiano, un hijo de Dios, no debe estar. El que cree estar firme, mire que no caiga. Por más maduro que sea, años atrás, como 15 o 20 años atrás, para hacer sentir bien a una persona, yo fui a una fiesta y estuve allí. Y con esos merengues, mire, por más cristiano, por más santurrón que usted sea, cuando esos merengues se meten, especialmente nosotros los dominicanos, por dentro de nuestra sangre, nosotros comenzamos a mover el pie aunque no querramos. Yo tuve que salir corriendo porque mi esposa hasta estaba llorando, porque el Espíritu Santo nos dijo a nosotros qué hacen en ese lugar. Es decir, que aunque hay un carro, aunque hay un avión que estén rifando, mi consejo es que usted no vaya. Amén. Que si tienen un regalito para usted, el día lunes, cuando regrese al trabajo, que se lo entreguen, pero usted no tiene que estar ahí. ¿Cómo yo voy a testificar de esa forma? Que en una fiesta pagana yo no estuve. Bueno, la posición del pastor, ahí está. El doctor habló ahí. Y respetamos su posición porque nuestro rol aquí es simplemente respetar las posiciones de los hermanos también, aunque algunos no estemos de acuerdo, pero tienen derecho a opinar. Claro que sí. Sí, como dice Argelia, y se pasan la vida diciendo que la carne es débil y no toman dominio ni control. Hay gente así que lo cogen como ligero esto. Y culpa que al diablo todo, al diablo. Sí. Una vez el pastor Adamé me hizo un cuento, una anécdota de una persona que vivía jugando con eso y fue, no, que el diablo me engañó y el pastor le dijo, no, tú engañaste al diablo. ¡Wow! El año pasado estaba regalando botella de vino y cuando pasó por donde mí, el jefe, me la alcanzó y le dije que no, muchas gracias. Y él entendió porque él sabe que soy cristiano, dice Yoni. Pero Yoni está hablando de un tema de conflicto también. ¿Usted sabe la gente que defiende el beber vino? Sí. Lo defiende. Y dice que eso no es nada. Y te hacen una doctrina. Eso no es nada. Y dicen que eso no es nada. Yo no voy, dice Yoni. Yo no voy, dice Yoni. No iba cuando era cristiana y ahora tampoco. Cuando no era cristiana y ahora tampoco. Que se saque el carro otro, dice Yoni. El apartamento, si Dios me quiere dar algo, me lo da él. Sin yo exponerme. Sin yo exponerme. Voy porque si no participo, critico. Exactamente. Es verdad también porque a veces muchos cristianos dicen, no, yo no bailé, yo no fumé, pero te metiste en bochinche, en la chercha, y cuando viene a ver, se te fue la lengua y está tu murmuración en pecado y te contamina tu espíritu. Freddy Romero dice, tarde pero llegué, bendiciones. Entonces, yo evito ciertos lugares. Quien quiere mejorar, busca o se dispone. Sí, se dispone. Se dispone. Vamos a ver si alguien en Facebook nos da algún comentario. Wendy del Arroz, todavía tenemos muchos. Pero cuando lo invitan a una boda mundana, dígame qué van a hacer. Ahí, 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 Wendy desató otros. Qué malo que dijo Wendy, porque estoy leyendo un mensaje por aquí. Élida dice, el Pastor González, le doy un cien, Élida, le da un cien al comentario del Pastor González. Por Facebook, dice. Rosemary, 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 no Tineo, es prima de Rosemary Tineo también. Yo puedo ir a toda la fiesta, dice ella. Pero antes de Dios. Yo puedo ir a toda la fiesta, porque antes de Dios, yo bailaba todos los, hasta los comerciales. O sea, ella tiene dominio propio. Carmendelia Bulldier dice, a mí me cuesta estar en las fiestas de mi familia, pero ahí sí tengo que ir, pero tengo dominio propio. No bebo ni bailo. Janeris Morales dice, Pastor, después de la, de, después de la fan, un tema de la fiesta, porque la hacen y hay que, y hay, que van, eh, y es a bailar. Bueno. Bueno. Dice, dice Rosemary desde Orlando, Florida. Dice, si, Pastor, y si no puedo ir a la cena del trabajo, aunque, aunque aquí no pone música, ni se puede beber por reglas, ¿tú crees que pueda, eh, hablar con mi jefa para que me mande mi plato de cena a mi casa? Victoria Vázquez envía un audio, queremos ver si lo conectamos. Para nosotros es bien complicado el temita este. Aquí se vuelve un rebú. Hay mucha gente que en diciembre, como dijo una vez una hermana que yo escuché por ahí, cuelga el evangelio. Victoria Vázquez, mientras tanto, y conectamos a Victoria Vázquez, Vickson hace un comentario, Noelia hace otro comentario, dice, me invitaron a un cumpleaños de, eh, de niños y fui. Cuando empezaron a poner el, eh, reggaetón, le dije al papá de la cumpleañera que ponga canciones infantiles. Esos reggaetones ponen a uno nervioso, tanta violencia en el contenido. Esos reggaetones son mucha verdad también. Los papás después quieren tener niños pacíficos cuando hemos sembrado mucha violencia. Vickson opina y dice, yo lo que opino es que no es un deber, pero si quieres ir, eh, pues el que, el ir no peca. Todo dependerá de la persona. Yo me he visto en muchas fiestas de alguna celebración importante, como por ejemplo en el del trabajo. Y hasta ahora, de, y a la hora de conversar y comer, eh, no he pasado. Porque sé, sé quién soy. No soy del mundo. No soy del mundo, pero habito en él. Solo hay que ser prudente. Ahora, eh, ¿dónde está tu debilidad? ¿Dónde está tu debilidad? No ir. No juzgar al que va y al que no va. Dice Bison. Dice el pastor Rafael, para la hermana de Florida, si no hay fiesta y bebida, puede ir. Yo estuve en la de mi trabajo y fue solo una comida. Dice, ¿y ustedes? Dicen de los cristianos modernos que bailan y beben. ¡Otro tema! Esa es, Wendy, tirando fuego por la boca. ¡Otro tema! Aquí hay un comentario. ¿Y qué ustedes dicen? Ah, eh, otro comentario. A ver, aquí, a mí. Aquí dice. Es que ahora todos quieren ser más santos. Dios nos llama a ser luz. Y la luz se da a mostrar en las tinieblas. Sí. 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 El audio lo conectamos. ¿Tengo que ir a las tinieblas? Bueno. ¡Ay, santísimo! Esto está fuerte. ¡Es la una! Tengo que ir yo a las tinieblas. ¡Ay, santísimo! Para ver si soy luz. Vamos a ver el audio. Adelante. No se escuche el audio. Dios le bendiga, varones. Hay que tener dominio propio para estar mezclado con el mundo. Yo fui a la fiesta de mi trabajo. Y ahí vivieron vino, me vieron cerveza y me vieron de todo. Y me decían, pero toma vino porque eso no es nada. Y yo no me lo tomé. Porque mi convicción, yo la tengo firme. Yo sé en quién yo he creído. Y yo sé hasta dónde puedo llegar y hasta dónde le agrado a Dios con lo que haga. Dice Wendy, díganme muchachos, realmente ese otro tema que no lo estamos tocando ahora. Ese otro tema, está fuerte. Porque es que se han abierto muchas variantes ya de temas que pueden ser temas interesantísimos de debate. A futuro, la pastora Lucy Sánchez, saludos para toda la familia Sánchez, nos da un comentario. Felipito. Dios le bendiga, pastores. Yo diría que no, porque tenemos que correr de las tentaciones. Porque más que usted quiera, en algo puede pecar. Patricio Polanco con nosotros. Daniel Ferrer se une con nosotros. Dice Norma Melara, un almuerzo o una cena. Yo pienso que está bien. Está bien, sí. Sí, sí. Sin relajo. Sin relajo. De verdad. De verdad. No está mal. No está mal. Julián Núñez. Julián Núñez nos comparte. Desde Atlanta, Georgia. Está bien. Abrimos el WhatsApp. Dice, es bueno compartir en la celebración de Navidad con los compañeros y mostrar a Cristo a través de uno. El 90% de mis amigos no son cristianos. Cuando compartimos en actividades de negocio, se dan cuenta de que Cristo vive en mí. ¿Tiene verdad lo que dice? ¿Tiene verdad lo que dice? Bueno. Aquí dice, Jesús iba a buscar pecadores. Entonces, ellos no solo iban donde él a ser sanos o a ser salvados, en otras palabras. Si hay que ir a las tinieblas y ser luz, solo ser cristiano, no solo ser cristianos en la iglesia. ¿Tiene verdad eso? Sí. ¿Tiene verdad? Desde Canadá, saludos a Norma Melara, que está con nosotros en la parada. Gracias a los hermanos que están en Nueva York, en New Jersey, en Boston, en Connecticut, en Miami, Florida, en Atlanta, Georgia, en Chicago. Los hermanos que están en Europa, específicamente en Italia, en España. Muchas gracias por su sintonía, porque nos alegra mucho saber que gente que está muy lejos físicamente, está cerquitita por las redes ahí. Este programa queda grabado en Facebook, usted lo puede compartir, lo puede ver. Yo a veces lo veo para reírme solo después. Lo subimos a YouTube también, en Radio Bono de Bendición también, en la parada del mediodía. Usted puede buscarlo, puede analizarlo, puede también meditar en el trasfondo de esto, porque estos son temas que nos ponen como en revisión. Sí. Que nos ponen en revisión. Y pensar, hacerse un análisis y decir, ven acá, yo estoy preparado para afrontar esa actividad. Si veo que no, me quedo en mi casa. Ese es el punto de madurez, donde una gente puede decir... Me quedo en mi casa, porque todavía yo no sé lo que se me puede decir. Yo estoy tan firme que puedo resistir la propuesta de un trago, la propuesta de esto. Yo estoy tan firme que puedo, o no. Mejor me quedo. Bueno. Entiendo. Terminó el tiempo, señoras y señores. Llegamos a la parte final.